Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Una radio bajo el sol se está oyendo mi canción y me sube la madera Siento ganas de bailar, esto no puede parar, sube, sube la madera Mi cuerpo lo pide y tú no te decides, juguemos un rato a no pensar Mi cuerpo te llama, desnudo en el agua, juguemos, tú me pides, yo te pido, te voy a trabar Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Son tus curvas mi prisión, eres toda mi obsesión y me sube la madera Siento fuego en mi interior, morga mi corazón, sube, sube la madera Mi cuerpo lo pide y tú no te decides, juguemos un rato a no pensar Mi cuerpo te llama, desnudo en el agua, juguemos, tú me pides, yo te pido, te voy a trabar Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero que te subas, quiero que te bajes, quiero que te muevas como una salvaje Pójate conmigo, dale un champutón, quiero que te quedes en mi corazón En tu velero, oh, oh, en mi velero, ay, ay, ay En tu velero, oh, oh, en mi velero, ay, 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 ay Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero, oh, oh, montarme en tu velero, oh, oh, ponerte yo el sombrero, oh, oh, montarme en tu velero